¡Aaah! 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 ¡Ay no! ¡Eso sí que dolió! ¡Miren! ¡Es un corazón! ¡Ah! ¡Voy a usar! ¡Wow! ¡Me transformo en Bobby abrazoso! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Alto! ¿Bobby y Bobafante? Sé que te sientes mal. ¡Por aquí! ¡Enfermera, sígueme! ¡Ah! ¿Enfermera? ¿Qué sucede? ¿Qué tiene Bobafante? ¡Vamos! ¡No se siente bien! ¡Sólo recuéstate! ¡Te cuidaremos muy bien! ¡Enfermera! ¡Ve por el corazón del vestíbulo! ¡Me pasa que yo... lo usé! ¡Lo necesito para Boba! ¿Puedes ir por otro? ¡Sí! ¡Puedo ir por otro! ¡Ah! ¿Pero dónde busco? ¡En la estación de juego! ¡Listo! ¡Volveré pronto! ¡Ah! ¡Rápido! ¡No hay tiempo! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Llegué a la estación de... ¡Miren! ¡Es el corazón! ¡Asombroso! ¡Vamos a comerte, Bobi abrazoso! ¡Es hora de correr! ¡Ay, no! ¡Esto es malo! ¡Tengo que tomar el corazón! ¡Tengo hambre! ¡Ven aquí! ¡Au! ¡Ay, no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eso volvió! ¡Ya venimos! ¡Ahora qué hago? ¡Pero qué! ¡Tengo una mejora! ¡¿Qué fue eso?! ¡Tómenelo! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Basta! ¡Usaré mis garras! ¡A tu casa, Hoggie! ¡Acércate, vieja! ¡Tombra esto! ¡Ya! ¡Eso volvió! ¡Volveré para comerte! ¡Cómete mis garras! ¡Lárguense! ¡Ahora puedo tomar ese corazón! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Se lo llevaré a Bobi! ¡Ese es! ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Bobi! ¡Bobi! ¡Tengo el corazón! ¡Gracias! ¡Te lo daré a ti y quedarás como nuevo! ¡Ya vas a estar bien, Boba! ¡Oh! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Sí! ¡Puedo saltar por doquier! ¡Y correr! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, Boba! ¡Te conviertes en mí! ¡Es perfecto! ¡Necesito muchísima ayuda! ¡Tenemos otra paciente en estado crítico! ¡Estado crítico! ¡Eso no suena bien! ¡Ah! ¡¿Cómo estás?! ¡Gracias por la espera! ¡Bricolin! ¿Qué pasó? ¡Brinqué muy alto y me rompí las orejas con el techo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Debes buscar unas orejas de repuesto! ¡Zoom! ¡Muy bien! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¿Dónde puedo buscar orejas de repuesto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dijiste algo sobre buscar orejas! ¡Boba y yo podemos ayudarte! ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, te sigo. ¡Muy bien! ¡Por aquí! ¿Abrieron la puerta? ¡Au! 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 ¡Docchi! ¡Hay muchas arañas aquí! ¡Te ayudaré! ¡Sáquense! ¡Son muchísimas! ¡Qué lugar es este! ¡Ahora voy a seguir corriendo! ¡Tengo que eliminar a las arañas! ¡Vengan aquí! ¡Confío en ustedes, chicos! ¡Una menos! ¡Ven acá! ¡Quítanmelas! ¡Oh! ¡Hay una atrás de mí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Es que el laberinto es muy difícil! ¡Me dio miedito! ¡Miren! ¡Son las orejas de brincolín! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Fíjense por dónde pisan! ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Eso! ¡Bien hecho, Boba! ¡Listo! ¡Vayamos al otro lado! ¡Con cuidado! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Orejas de brincolín! ¡Perfecto! ¡Ahora tenemos que llevárselas a Bobby! ¡Muy bien! ¡Salten! ¡Genial! ¡Vamos, chicos! ¡Vengan! ¿Y vas a algo? ¡Mami Longlegs! ¡Mami Pobby abrazó! ¡Caíste directo en mi trampa! ¡A mi modo! ¡Tenemos que vencerla! ¡Vamos, chicos! ¡Vencerme! ¡Vamos, Mami Longlegs! ¡Toma esto! ¡Eso no va a pasar! ¡Vamos! ¡Hay que llevarle las orejas a brincolín! ¡Toma eso! ¡No lo creo! ¡Toma esto! ¡Son unos... ¡Festes insolentes! ¡Está débil, chicos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Viene! ¡Yo gané! ¡Me transformo! ¡Tengo un nuevo poder! ¡Lanzo flechas de corazones igual a Cupido! ¡Qué genial! ¡Vamos! ¡Hay que llevar las orejas! ¡Muy bien! ¡Ah, brincolín! ¡Ya volví! ¡Tengo tus orejas! ¡Muchas gracias! ¡Ahí tienes! ¡Me siento muy bien! ¡Gracias, Hannah! ¡Oh, de nada! ¡Hola, Bobby! ¡Lo lamento! ¡Ven conmigo! ¡Tenemos otro paciente! ¿Otro paciente? ¡Wow! Ser tú es mucho trabajo. ¡Muy poquito! ¡Tranquilo! ¡Oh, estoy muy triste! ¡Nunca volveré a jugar deportes! ¿Verdad, Bobby? ¡Oh, Pochito! ¡Solo es el tobillo! ¿Te recuperarás? ¡No, no! ¡Sin mi balón de soccer! ¡Oh, Kitten Up! ¡Me lo robó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué? Yo iré por tu balón. Volverás a jugar muy pronto. ¡Qué deberás! ¡Eres la mejor! ¡Volveré pronto! ¡Muy bien! ¡Dog Day, Bobafante! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Oh, ahí están! ¡Tenemos que buscar a Kitten Up! ¿Están listos? ¡Seguro! ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡Miren! ¡Es el piso! ¡Es lana rosa! ¡Bien! ¡Sigamos el rastro! ¡Buen ojo! ¡Un momento! ¡Veo a Kitten Up! ¡Y tiene el balón de soccer! ¡Oye! ¡Eso es de pollito! ¡Devuélvelo! ¡No sé de lo que hablas! ¡Yo lo robé! ¡Lo encontré por ahí! ¡Eres una bravocona! ¡Claro que no! ¡Y no irán a ninguna parte por lo que dijo! ¡Un momento! ¡Ay, no! ¡Sólo danos el balón, gata pulgosa! ¡Oye! ¡No, Dog Day! ¡Devuélvelo! ¡Líjate el perro de onda! ¡Ay, no, Dog Day! ¡Eso sí que dolió! ¡Lo hirieron! ¡Vamos, Boba! ¡Que damos nosotros! ¡Hay que vencer a Kitten Up! ¡Bien! ¡Usaré mi nueva arma! ¡Toma! ¡Es un monstruo! ¿Qué te pareció? ¡Yo la distraeré! ¡Sigue disparando! ¡Listo! ¡Suena bien! ¡Toma! ¡No lo creo! ¡Toma eso! ¡Retrofrente! ¡Au, au! ¡Eso duele mucho! ¡Ten cuidado! ¡Toma esto y todo eso! ¡No puedo creer que lastimas que a Dog Day! ¡Oye! ¡Benchkin me atacó! ¡Sí! ¡Acábala! ¡Ay, otra vez! ¡Ja, ja! ¡Alto! ¡Miren! ¡Son el balón y la llave! ¡Muy bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Listo! ¡Ah, vamos! ¡Esperen! ¡Ah, la transformación! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Tengo otro poder! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicos! ¡Los sacaré de aquí para llevarlos al hospital! ¡Por favor! ¡Mi relleno se cae! ¡Listo! ¡Vengan! ¡Volvamos! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Volvimos al hospital! ¡Ah! ¡¿Y ese alboroto?! ¡Oh, Dog Day no se siente bien! ¡Tenemos que ayudarlo para allá! ¡Vamos! ¡Al cuarto de operaciones! ¡Ah, ya que... ¡Vamos, Dog Day! ¡Te pondrás mejor! ¡Ah! ¡Eso! ¡Acuéstate! ¡Bien! ¡Mientras ayudas a Dog Day, le daré esto a Pollito! ¡Ahora vuelvo! ¡Ah, Pollito! ¡Tengo tu balón de soccer! ¡Mi balón! ¡Ah, muchas gracias! ¡Estaba esperándolo! ¡Ay, ya quiero jugar! ¡Ah, iré a jugar ahora! ¡Oh! Bueno, recuperaste los ánimos. Como ese paciente ya quedó, vayamos a ver a Dog Day. ¿Cómo está Dog Day? ¡Sí, soy honesta! ¡No, muy bien! ¡Necesita relleno! Bien, estoy en eso. Necesito un lugar que tenga relleno. A ver... ¡Oh, Pollito! ¿Dijiste relleno? ¡Conozco un lugar! ¿Nos ayudas? ¡Significaría muchísimo! ¡Claro! ¡Ya hicieron mucho por mí! ¡Quiero devolver el favor! Muy bien, llévame. ¡Sígueme! ¡Listo! ¡Llegamos! Muy bien. El cuarto hace un amigo. Sí que hay relleno aquí. ¡Busquemos! ¿Dónde está el relleno? Tiene que estar en alguna parte. Peligro. No abrir. Contiene materiales peligrosos. ¡Alto! ¿Podría estar ahí? Ven, revisemos. ¡Gran idea! ¡No hay paso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¡Es Boxy Boo! ¿No saben leer? El letrero dice no entrar. ¡Ay no! ¡Esto es malo! ¡Tenemos que irnos! ¿A dónde creen que van? ¡Una ventila! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Lo perderemos aquí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Salta por aquí! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Creen que pueden escaparse! ¡Ah! ¡Nos pisa la cola, pollito! ¡Bien! ¡Deprisa! ¡Nos alcanza! ¡Continúa por aquí! ¡Ah! ¡Listo! ¡Lo hice! ¡Ven, pollito! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Vamos por aquí! ¡Oh, celibus! ¡Oh! ¡No! ¡La puerta está cerrada! ¡Esto es malo! ¡Oh! ¡Los arrinconé! ¡Oh! ¡Es Boxy Boo! ¡¿Qué hacemos? ¡No! ¡Ay no! ¡Espera! ¡Oh! ¡Me transformo! ¡No es el momento! ¡Ah! ¡Creo que es hora de sacarles el relleno! ¡Una otra mejora! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Qué ha hecho, Hannah! ¡Sigue así! ¡Cóbrete, pollito! ¡Esperen! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Lo derroté! ¡Ja, ja! ¡Alto! ¡Y mira lo que dejó! ¡Es verdad! ¡La llave y el relleno! ¡Perfecto! ¡Volvamos con Dog Day! ¡Se abrió! ¡Ven, pollito! ¡Vamos! ¡Por aquí, a la sala de operaciones! ¡Oh, Dog Day! ¡Tenemos tu relleno! ¡Tranquilo! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Toma! ¡Ah! ¡Espero que te ayude! ¡Oh, vaya! ¡Me trajiste mucho relleno! ¡Me siento mucho mejor! ¡Como si estuviera completo otra vez! ¡Qué gusto que te sientas mejor! ¡Adiós, pollito! ¡Bien! ¡Descansa, Dog Day! ¡O dos costuras no aguantarán! ¡Séllame! ¡Oh, gracias, Bobby! ¡Muy bien! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Tienes talento! ¡Le estoy agarrando el truco! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué tienes, Utilcornio? ¡La señorita Delay se llevó mis cosas de arte! ¡Estoy perdiendo mis coloridos poderes! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Esto no es bueno! ¡Tenemos que recuperar sus cosas pronto! ¡Es verdad! ¡Formaré un equipo y las recuperaremos! ¡Debe descansar, Utilcornio! ¡A ver! ¡Dog Day, Boba! ¿Alguien llamó a Dog Day el colorado? ¡Los necesito! ¡Hay que recuperar unas cosas de arte! ¡No hay problema! ¡Cuenta con nosotros! ¡Listo, chicos! ¡Ahí está la escuela! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Busquemos a la maestra! ¡Oh! ¡Hola, estudiantes! ¡Llegan a tiempo para un examen! ¡A tu... ¿Examen? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi salón! ¡Oh! ¡No tenemos tiempo, maestra! ¡Sólo denos las cosas de arte de Utilcornio! ¡Ah, ah, ah! ¡Tendrán que pasar el examen si las quieren de vuelta! ¡Ah! ¡Bien, chicos! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Vengan! ¡Ah! ¡Vayamos a la primera pregunta! ¡Sólo no se preocupen por toda esta lava! ¡Ah! ¡Listo! ¡Llegué a la primera pregunta! ¡Maravilloso! La primera pregunta es... ¿Cuál es la capital de Francia? ¡Ah! ¿París o Berlín? ¡Ah! ¡Dog Day! ¡Es París! ¡Esperen! ¿No dijo Alemania? ¡No! ¡Lo siento, Dog Day! ¡Pero es incorrecto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dog Day! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, Dog Day! ¡Vamos! ¡Continuemos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Por allá! ¡La siguiente pregunta nos espera! ¡Oh! ¡Me doy cuenta! ¡Vaya, Boba! ¡Eres bueno saltando! ¡Siguiente pregunta! ¿Qué río fluye por Egipto? ¿El Gengis o el Nilo? ¡Ah! Creo que es el Nilo. ¡Creo que tienes razón! ¡Y eso es correcto! ¡Genial! ¡Uf! ¡Bien! ¡Una pregunta más! ¡Estamos cerca! ¡Es cierto, Boba! ¡Ven! ¡Recuperemos las cosas de arte! ¡Sí! ¡Por utilcornio! ¡Aquí vamos! ¡Evadamos las púas! ¡Listo! ¡Qué alivio! ¡Genial! ¡Lo hicimos! Su siguiente pregunta es... ¿Cuál es el nombre de la galaxia en la que vivimos? ¿Galaxia A1 o la Vía Láctea? ¡No puede ser la Vía Láctea! ¡Es un chocolate! ¡Yo digo que es la A1! ¡Creo que es la Vía Láctea, Boba! ¡Hana tiene razón! ¡Oh, ¿qué? ¡Lo lamento! ¡Oh, no fue la Vía Láctea! ¡Oh, Boba! Bueno, al menos puedo cruzar al final. Pero tendrás que llegar primera. ¡Alto! ¿Qué? ¡No dijo nada sobre una carrera! ¿No lo hice? Aquí pido disculpas. ¡Listo! ¡Eso es! ¡Tengo que llegar antes que la maestra! ¡Me llevaré las cosas de arte! ¡Lo hice, lo hice! ¡Felicidades, Hanna! ¡Aprobaste! ¡Oh, bueno, gané! ¡Ahora regréseme al hospital! Muy bien, si eso quieres. ¡Bien! ¡Tengo las cosas de arte! ¡Oh! ¡Están bien, chicos! ¡Y tú aprobaste! ¡Así es! Ahora, si me disculpan, le daré sus cosas de arte a Utilcornio. ¡Ah, Utilcornio! ¡Tengo tus cosas de arte! ¡Aquí las tienes! ¡Oh, puedo sentir que mi poder está volviendo a mí! ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Oh, de nada! ¡Oh, eso se sintió bien! ¡Oh, qué sucede! ¡Ya casi eres toda una critter como yo! ¡Oh, será genial tener ayuda extra en el hospital! ¡Oh, wow! ¿Una gema de corazón qué hace? ¡Oh, Hanna! ¡De casualidad! ¿Viste a Piki Piki mientras caminabas? ¡No la he visto por aquí! ¡Eso es malo! ¡Debería traer comida para los pacientes! Bueno, iré a buscarla. Yo me encargo. Tenemos que encontrarla. ¡Alto! ¡La gema está temblando! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Creo que nos llevará con Piki Piki! ¡Vamos, chicos! ¡Síganme! ¡A ver! ¡Probemos de nuevo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Nos lleva por aquí! ¡Piki Piki tiene que estar en este cuarto! ¡Es un laberinto viejo! ¡Tendremos que buscarla aquí! ¡Veamos! ¡Oigan! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡El Katnap! ¡Aún dijo que podían estar en mi laberinto! ¡Vengan aquí! ¡Cada critter por su cuenta! ¡Por aquí, chicos! ¡Vamos! ¡Huyan! ¡Ah! ¡Bien! ¡Alto! ¡Ah! ¡Te atraparé, Boba! ¿Qué? ¡Está por aquí! ¡Ven, Boba! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Y dónde? ¡Regresen! ¡No! ¡Catnap debió atraparlo! ¡A Boba! ¡Ay, no! ¡No se paró! ¡Es Katnap! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¿Dónde está? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Levase las pelarañas! ¡Oigan! ¡Puedo escucharla! ¡Debe estar cerca! ¡Voy por buen camino! ¡A ver! ¡Aquí vamos! ¡A Piki Piggy! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡Ahora salta sobre esa lava! ¡Bien! ¡Ahora por acá! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Dónde estamos?! ¡Piki Piggy! ¡Ah! ¡Hola, Hannah! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Rápido vamos! ¡Antes de que nos atrapen! ¡Ya es tarde para eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay a dónde correr! ¡Ven aquí! ¡Piki Piggy! ¡Ah! 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 ¡Abaja! ¡Quédate la comida para ti! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡No puedo creer que lo hayas hecho! ¡¿Y qué harás al respecto?! ¡Ah! ¡Te derrotaré! ¡Toma eso! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Fíjate! ¡Toma esto! ¡Yeeh! ¡Toma! ¡¿Qué?! ¡Ah! 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 ¡Ajuleto de corazón! ¡Oh! ¡Piki Piggy! ¡Alto! ¡Puedo revivirla con el amuleto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojalá funcione! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Colviste! ¡Fuiste tú! ¡Eso es genial! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡De nada! ¡Ven! ¡Hay que regresar al hospital! ¡Por aquí! ¡Muy bien! ¡Por aquí! ¡Espera! ¡Aj! ¡No! ¡¿Qué le pasó al hospital?! ¡Esto es malo! ¡Ay, no! ¡Debieron descubrirlos! ¡Esto es malo! ¡Yo me encargaré de todo el fuego! ¡Tú busca a los demás! ¡Es verdad! ¡Alto! ¡Usaré mi gema para localizar a Bobby! ¡Espera! ¡Es por allá! ¡Bien! ¡Iré a buscarlos! ¡Me guía por aquí! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Es la guarida de prototipo! ¡Bobby! ¡Está por allá! ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Tengo que salvarlos! ¡A ver! ¡Es mi deber! ¡Debo salvar a los critters sonrientes! ¡Ahora nadie vendrá a salvar a los critters! ¡Sí! ¡Cuidado con las púas! ¡Eso! ¡Y! ¡Lo hice! ¡Crucé al otro lado! ¡Prototipo libera a mis amigos! ¡Otra Bobby abrasoso! ¡¿Cuántos son? ¡Solo dos! ¡Toma esto! ¡Ahí ya! ¡Auskote! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Dale! ¡Wow! ¡Bien! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Ahora salta por acá! ¡De arriba del relleno! ¡Eso duele! ¡Toma eso! ¡Usaré mi mordiscón! ¡Toma! ¡Aldo! ¡¿Qué hace?! ¡Aaah! ¡Toma esto! ¡Aaah! 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 ¡No puedes morderme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fallé! ¡Aaah! 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 ¡Ay no! ¡Listo! ¡Otra mordida bastará! ¡Esto es imposible! ¡Toma eso! ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Ja ja ja! ¡Bien hecho Hanna! ¡Y tengo la llave! ¡Lo sacaré de ahí! ¡Ya son libres! ¡Muy bien! ¡Ay, por Dios! ¡Muchas gracias, Hannah! ¿Sabes? ¡Eres una gran Bobby abrazoso! Gracias, Bobby. Pero, ¿saben? Quisiera volver a ser humana. ¡Bueno, bueno ayudarte! ¡Ven! Soy yo de nuevo. Pero aún tengo el collar. ¡Claro! ¡Puedes quedártelo para siempre recordarnos! ¡Oh, eres tan amable! ¡Vamos! ¡Juguemos a los doctores y enfermeras! ¡Pido ser la doctora!